Este tema, estamos en línea con Leonardo Svirsky, es operador de Bull Market. Y bueno, buenas noches, Leo. ¿Cómo estás, Laura Ojeda? Buenas noches, ¿cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cómo estuvo hoy el pago? ¿Efectivamente llegó, se concretó? El pago se hace efectivo hoy a la noche con la tenencia de bonos 48 horas previas al día de hoy. Se está haciendo efectivo hoy a la noche por parte del Tesoro. Y bueno, obviamente los bonos han tenido un comportamiento bastante bueno en el día de hoy, con subas entre el 3 y el 5 por ciento, sobre todo en la parte más corta, digamos, de la curva, los bonos 2030, o sea, lo que es Bonar 2030, que es el AL30, y el G30, que es el global, digamos, del 2030. Ajá. ¿Cuántos, a ver, para dimensionar, Leo, cuántos hay de estos bonos? ¿Cuántos tenedores hay implicados, no sé, mayoritariamente en la Argentina son? ¿Cómo es? En la Argentina la mayoría de estos bonos hoy, sobre todo en la parte, digamos, lo que es la ley argentina, la tiene el mismo gobierno, el Banco Central, que con el bono, digamos, que interviene en las ruedas diarias, que es el AL30, y después, bueno, obviamente, tenedores, digamos, privados, como compañías de seguros o fondos común de inversión, y bueno, obviamente, clientes, digamos, minoristas. Y después, el resto, digamos, de la curva, o sea, la mayoría de globales están afuera, y bueno, y lo que es, digamos, la parte argentina, acá, un poco diversificada entre varios fondos y compañías de seguros. ¿Y cómo funciona esto del cupón? A ver, expliquémosle a la audiencia que no está al tanto de, digamos, de qué significa que se pague un cupón. A ver, el bono, cuando se estructura un bono, el bono paga una renta anual, que se paga dos veces al año, o sea, el cupón es anual y paga dos veces al año de forma semestral. Entonces, los bonos estos están pagando en julio y los primeros días, digamos, de enero, ¿no? Fugándose, en realidad, se emitieron los bonos. En el caso, por ejemplo, del AL-30, o sea, en la mayoría, digamos, de la deuda argentina, hoy esos cupones son muy bajos, porque obviamente cuando se reestructura la deuda, la idea es conseguir un pago de intereses menor, con lo cual, por ejemplo, en el AL-30, hoy el pago de este cupón es del 0,25%. O sea, no es tan, digamos, significante como la deuda, digamos, anterior, que teníamos cupones del 7, 8%. Bien. Y, por ejemplo, ¿cómo...? Porque muchos de estos bonos son utilizados para lo que es, digamos, el dólar, el contado, el de la bolsa, ¿no es cierto? El MEP. Sí. ¿Cómo funciona en aquellos que, no sé, que justamente estuvieron estos días comprando bonos, comprando dólares a través de lo que es la operación de bolsa? A ver, para vos cobrar el cupón, o sea, la caja de valores lo que hace, toma como referencia 48 horas antes la tenencia de todos los bonos en las cuentas. O sea, si vos, por ejemplo, compraste hoy, o sea, ya no cobras el cupón, vos ya hoy cobras, o sea, no tenés acceso, digamos, al cupón. Acceso, claro. O sea, vos tendrías que haber comprado el día jueves, y el jueves, digamos, al otro, o sea, obviamente en contado inmediato, ¿no? Sí, 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 claro. Si vos compraste el bono en contado inmediato el día jueves, tenés derecho, digamos, a cobrar el cupón. De lo contrario, no. O sea, todas las operaciones que se hicieron posterior al día jueves, no cobran el cupón. O sea, la caja, digamos, hace un corte antes de 48 horas antes. Claro, está bien. Y cuál es la sensación, vos sos un hombre de mercado, estás todo el día mirando pantallas, todo el día mirando la evolución de bonos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, los bonos han ido, han tenido una muy buena performance en lo que va de este último tiempo, ¿no? Obviamente que sabemos que estaban en precios de remate prácticamente, pero, digamos, ¿se puede sostener qué pasa con las PASO? ¿Qué pasa si Massa queda bien parado de cara a la elección final, digamos, de la presidencial? Digamos, ¿qué perspectiva hay respecto al mercado de bonos? Porque siempre se estuvo hablando como que, digamos, el Fondo Monetario quiere hablar con el próximo gobierno, ¿no? Como que vio a ser, digamos, que era condescendiente con esta gestión porque, bueno, se iba a sentar a negociar con el próximo. Y si el próximo es Massa, ¿qué pasa entonces con el mercado, con los bonos? ¿Pueden volver a caer? Bueno, una pregunta muy amplia. Mirá, yo creo, o sea, yo creo que hoy el mercado en sí está tomando como que hay un cambio de gobierno. Si bien, obviamente, que las expectativas de que haya, digamos, un arreglo con el fondo, que obviamente este gobierno tiene que lograr, la última, digamos, suba de todos los bonos, el último rally, digamos, de suba, creo que está descontando que obviamente se viene un cambio de gobierno. Ahora, ¿qué puede pasar, digamos, si el gobierno sigue siendo el mismo, del mismo, digamos, del mismo palo? La realidad es que se puede llegar a tomar como una mala noticia. O sea, hoy la expectativa, digamos, es que haya un cambio y que obviamente el gobierno sea un nuevo gobierno con, digamos, otra expectativa, digamos, del crecimiento de la Argentina y, bueno, con una no reestructuración de la parte, digamos, de dólares de la deuda, pero bueno, con otra, digamos, no sé, como tomándose a todo lo que es la parte, digamos, de deuda en pesos, que obviamente hay que arreglar, que a largo plazo es un dolor de cabeza. Claro, es una bola infinita, ¿no? Leo, y bueno, vos estás en Bull Market y no puedo no preguntarte ¿cómo es trabajar con Ramiro Marra? De paso que David es tu jefe. No, sí, obviamente, no. A ver, Ramiro es una persona muy especial. Yo la verdad que la admiro muchísimo, a pesar de que obviamente le llevo muchos años, unos cuantos años, digamos, experiencia. Es una persona que sabe muchísimo, que tiene una... O sea, sabe mucho de bolsa, sabe mucho de lo que es acciones y demás. Una persona que, digamos, mamó todo esto de chiquito, o sea, porque obviamente el padre fue el fundador de la sociedad de bolsa. Y bueno, a pesar ahora de que está, digamos, en la política, a ver, su personalidad, obviamente, a ver, cambió para bien, porque obviamente se dedica a lo que a él ahora le gusta, que es la política, pero digamos, internamente, en Bull sigue siendo la misma persona y lo buena persona que es. O sea, no, no... En ese sentido no cambia. Lo que pasa es que obviamente en la oficina... No, lo que pasa es que en la oficina se lo ve un poco, o sea, se lo ve, pero bueno, obviamente, hoy está, viste, como muy metido en la política, entonces... Claro. Si bien no deja de ver el mercado, o sea, es como que está un poco menos en el mercado, ¿no? Dice, hay que comprar deuda de la ciudad, que la voy a pagar toda cuando sea jefe de gobierno. Sí. Bueno, a ver, la ciudad... La ciudad hoy tiene dos bonos en pesos y tiene algunas letras, digamos, pero después de deuda en dólares se tiene, pero a muy largo plazo, con lo cual hoy no le va a afectar, digamos, a este próximo gobierno. Ok, ok. Bueno, Leonardo, muchas gracias por este contacto con Mix Económico, y bueno, ¿compramos todavía? Y avisanos cuando haya que vender, entonces. Por ahora seguimos comprando. Por ahora seguimos comprando. Dale, buen dato. Leonardo Sipri, operador de Bull Market acá en Mix Económico. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.